Aquí mis amigos encontramos las ricas pitayas, también podemos encontrar un poco de esa fruta que se da en esta temporada de mayo Pues estamos hablando también del mango y sin dejar atrás las ciruelas que aquí en la región mixteca se da muchísimo Tanta poblana como oaxaqueña es una de las actividades principales económicas de estas poblaciones Acá encontrar el rico mango, las pitayas, las ciruelas, las semillas de calabaza y también podemos encontrar aquí el mercado puesto este día en el reino de las pitayas Aquí en Santo Domingo Tianguestengo pues en este día que están celebrando su 50 aniversario Pues aquí vemos la exposición de venta de los pitayeros y pitayeras que se dedican a todo esto en la región Aquí vemos también el emblemático guamuchi como muchos los conocen aquí en la región de la mixteca Este también se come mis amigos y se da en unos árboles grandes que ya próximamente se los voy a mostrar Pero mientras chequen como es su fruta, la vaina que se da y que se disfruta muchísimo aquí en la región mixteca Y ahí vemos también las deliciosas pitayas, hilo, las ciruelas que son muy ricas para disfrutar en agua Para comernas así solas con chile, limón, ay Dios ya se me está haciendo agua la boca Y más con ese manguito verde que vemos ahí atrás, ahí es donde vamos a disfrutar también Este rico y delicioso fruto de la mixteca oaxaqueña También recuerden mis amigos apoyar y consumir a los pequeños productores que encontramos en los mercados En estos eventos de la feria de la pitaya que es para eso, para incentivar económicamente Y ayudar a los pequeños productores que vienen en estos días y que es su única oportunidad de poder vender Aquí vemos los botes de pitayas ya listos para vender mis amigos Y claro que sí, son fruta de calidad porque son realizados en la mixteca oaxaqueña y la mixteca poblana Pues estamos muy cerca de la conidencia de Puebla Y aquí en estas regiones se da muchísimo lo que es esta fruta emblemática de la región Por la cual el día de hoy estamos aquí en Santo Domingo Tianguistengo Pues disfrutando y a comprar también un poco de pitaya para llevarnos a nuestras casas Amigos les recuerdo siempre apoyar a los pequeños productores Pues ese es un sustento económico que tienen y donde van a tener la oportunidad de vender, probar y consumir pitayas oaxaqueñas Encontramos en el corredor artesanal donde vemos aquí unas hermosas bolsas hechas aquí con palma sintética Así como sombreros y también una gran cantidad de personas el día de hoy pues viniendo a consumir esto lo más importante que es el día de la pitaya Aquí vemos aquí pitayas y pitajayas de Huitziltepec Es este ahí en Puebla aquí tienen nieves, helados, pitaya, blanca, amarilla, naranja, pitajaya perdón que diga este amarilla, blanca Entonces una gran variedad de pitayas y de cosas de la pitaya para venir a disfrutar en este día También encontramos juguetitos y algunas otras artesanías que ya se están quedando en el olvido mis amigos Miren nada más las zonajas de antes También podemos encontrar juguetitos y por qué no una que otra bonita artesanía Esas flores realizadas aquí a mano Pues son cosas que podemos encontrar aquí en esta parte de este corredor y en Santo Domingo Tianguis Tengo, recordemos que estamos celebrando el 50 aniversario mis amigos, 50 aniversario Entonces tenemos una gran cantidad también de artistas exponiendo Miren nada más esas hermosas artesanías artísticas que realizan aquí en la región mixteca de Oaxaca Podemos encontrar esos bonitos vasos, tazas, ¿no? Como se les conoce aquí emblemáticas de la región mixteca y también con pitayas Pues recorriendo un poquito más vamos a encontrar los productos de la región Como les comentaba, pinturas, cuadros, artistas que se dedican a este ambiente Que nos dan a conocer lo hermoso, lo hermoso de la mixteca oaxaca Con esas bonitas pinturas Algo muy característico aquí de la región Aquí vemos al maestro Pánfilo Marín Que está realizando una bonita pintura en tapete Mis amigos, imagínense lo difícil que ha de ser de pintar en tapete Pues vamos continuando para que conozcan un poquito más Pues encontramos aquí también, ya viene la temporada de la pitajaya La pitajaya roja y la pitajaya amarilla, naranjada Como muchos lo conocen o como ustedes lo conozcan Pues aquí encontramos también un poquito más de todo esto Pues vamos a seguir recorriendo, conociendo más de este corredor Donde vamos a encontrar artistas que vienen de muchas partes aquí de la región mixteca Traen su riquísimo mezcal mis amigos también También vienen exponiendo libros, vienen exponiendo mezcales de todo tipo mis amigos Entonces continuamos y vamos a encontrar la riquísima miel La miel pura de abeja Tienen propóleo, hidromiel, polen, champú O sea tienen una gran cantidad de productos en este día Agua de chilacayota, agua también de ciruela como podemos ver Aquí otro pequeño negocio de miel, ungüentos Tienen bastantísimas cosas aquí mis amigos para que vengan y consuman Y en dado caso de que no, para que ustedes los busquen también Bueno sigamos, acá vemos ambient emprendimientos de la región En esas bonitas fotografías, arte que realmente estamos viendo aquí En esta parte de Oaxaca, Santo Domingo, Tianistengo Es uno de los lugares que vamos a encontrar muchísima pitaya Y en este día vamos a encontrar también de ricos mezcales Y sabíamos, unos ricos mezcales para degustar También tenemos el agua de tolonche Y sabíamos que no puede faltar El agua de pitaya que se está acabando rapidísimo Por este calor que está haciendo Y miren aquí también las artesanías Este es el nudo mixteco mis amigos Este es un nudo muy difícil de realizar Muy laborioso Que realizan con palma Pues esta palma es obtenida de la región mixteca También encontramos más cuadros, bonitos cuadros Unos baúles para guardar Ahí emblemáticos representativos de lo que es la feria de la pitaya En esta ocasión Pues vamos a seguir Que vamos a encontrar acá más mezcales mis amigos Unos deliciosos mezcales Ahí para degustar y disfrutar Y también por qué no Apoyar a la escuela telesecundaria Con todo esto bonito que tienen acá Tanto las mantas como también Pintadas y realizadas Para que guardes sus tortillitas Aquí están las servilletas También puedes encontrar acá Para que te lleves a tu casa Algo representativo de la feria de la pitaya Aquí Y miren nada más esto hermoso que encontramos Pues los lápices realizados con pequeños carrizos Representando lo que es el chicole Con el que se corta la fruta mis amigos Aquí también artesanías de Chazumba Vamos a encontrar lo que es todo hecho en barro Unos bonitos sombreros para comprar Para degustar Para ver Y para Este Apoyar a los artesanos Pues ese es el corredor Artesanal mis amigos De aquí De Santo Domingo Tianguistengo Y esa feria Creo que cada vez que vengo Se pone más Más grande Mis amigos Ahí para acá El siguiente año Estén atentos Al día En el que Se va a realizar La siguiente feria